Los equipos participantes del campeonato 2013-2014 son Jesús Silva y sus cachorros, Los Pinos, El Trigal, Luis Ojo y como invitados Los Atléticos de Yaritagua. Las madrinas del campeonato son Luisana Rodríguez de Cachorros, Carla Mujica de Los Pinos, Fabiana Aguirre de Terrible, Gixi Durán del Trigal y Giorgelis Traterol de Luis Ojo. Ok, muy agradecido, muy agradecido. Gracias a ustedes.